Música Tan sacuro, la mano arriba, la cintura sola, la media verga, tan sacuro, frecuencia ahora, que todo empieza, por la cabeza, tan sacuro, ¿quién puede dominar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te metes quieta, mira, ¿quién puede parar eso que al reloj te puso las escaleras? Y ese fuego que quemó con el clín es todo de lo que te metía. Música Tan sacuro, la mano arriba, cintura sola, la media verga, tan sacuro, no te quito mirar, que todo empieza, sobre la cabeza, tan sacuro, no te quito mirar, que todo empieza, sobre la cabeza. Música 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 Me pone mal a dedo que al reloj me puso la descadera Y en el fuego que quemamos del clín es todo de los bienes en el fiel Con esta mano arriba, mi cintura soja Y aunque el diablo es tu país, a tu del mundo No te quito a mirar, te puso mi pieza Sobre la cabeza Y se llevo un pa' de saciando a los dos No fue la reina viola, ni pa' de ganar Si te 감 where amary y cuando se llevo un pa' deocar Y siёз Dá la cabeza Y si papilla Y una oj Bilo que nos quito al reloj me puso la descadera ¡Pojo que nos quito al reloj me puso la descadera ¡Pojo que nos quito al reloj! ¡ scalesí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!